En este vídeo os vamos a mostrar la configuración y el funcionamiento básico del medidor de consumo eléctrico FRG E2 Classic. Aquí veis lo que es el display, el receptor de los datos de consumo que nos envía el transmisor que está a su vez conectado al sensor amperimétrico. Vemos que ya hay conexión, lo vemos aquí en este icono fijo de Wi-Fi, porque los datos se mandan por Wi-Fi y lo primero que habría que hacer sería configurar la fecha y la hora. Para eso lo que hacemos es pulsar el botón Time Set durante unos segundos de tal manera que se ponga a parpadear la hora actual. Vamos configurando la hora con las flechas de izquierda a derecha y vamos pasando a los minutos, al día del mes, al número del mes y al año. Y una vez que está configurado lo que tenemos que seguir haciendo es configurar el coste eléctrico y otros datos. Vamos a verlo, le dejamos pulsar durante unos segundos el botón de Unit Set y aquí nos va a pedir la configuración de los voltios. Normalmente se queda para Europa en general y para España en 240 y luego seguimos dándole al botón para configurar la moneda que vamos a utilizar, que en este caso será el euro, aunque también podemos hacerlo en libras y en otras monedas. La siguiente vez que le damos al botón nos pedirá la tarifa del periodo número 1. Tenemos dos tipos de tarifa por si hay discriminación horaria y aquí nos pide la tarifa, en este caso era en euros, hay varias monedas, dólar, libra, euro y yenes. Creo que es la otra, bueno pues vamos dándole al precio, aquí lo tenemos, es el precio por kilovatio hora, 17 céntimos, lo hemos configurado con estos datos. Y la huella de carbono que por defecto viene 0,50 kilos de CO2 por kilovatio hora, lo dejamos así. Y luego por la alarma para el consumo en kilovatios, para que nos salte una alarma cuando se supere este consumo. Pues lo hemos dejado en 7 kilovatios, cada uno lo podéis poner en la cantidad que estiméis oportuna. Bien, y esto es todo en cuanto a la configuración y ahora vemos que nos está marcando el consumo de kilovatios que tenemos actualmente en el hogar, en el negocio, donde sea, en la energía que se consume ahora, también en el transmisor podemos configurarlo para que nos envíe los datos cada 6, 12, 18 segundos. No sé si veis ahí el diodo marcando o parpadeando cada 6 segundos que es como lo tengo configurado en este momento. Y si queremos ver el resto de datos le vamos dando a Unit Set, le damos y nos sale el coste por día, del día actual, el coste que llevamos por día. También la huella de carbono y volvemos otra vez al consumo actual. Tras algún tiempo recopilando datos vamos a ver las opciones del histórico. Vemos aquí arriba que tiene un botón, el display, aparece el botón función y nos va a dar un histórico y las medias de consumo. Si lo pulsamos y se nos ilumina la pantalla, tenemos la media del consumo del día. Y si le vamos dando al botón Time Period, nos dará las medias en la semana. Como hoy es domingo y tiene el calendario inglés, o anglosajón, no nos aparece media. Hoy sería el primer día de la semana. La media de consumo del mes y volvemos a dar el día. Si le volvemos a dar al botón función, nos saldrá el histórico del consumo en el día de hoy, durante la semana y durante el mes. Y si le volvemos a dar, se nos queda ya otra vez en las opciones del consumo actual. Y por último, lo que os quería comentar era la opción de transmitir los datos al ordenador mediante el cable USB, que lo veremos en otro vídeo.